La historia inicia cuando el primero de mayo la aeronáutica civil informó de la desaparición de un avión Cessna 206 de la compañía Avian Line Charter con siete personas a bordo. La nave después de declararse en emergencia aparentemente por una falla en el motor se estrelló en zona selvática entre los departamentos del Guaviare y Caquetá antes de llegar a su destino a San José del Guaviare. De acuerdo con la información suministrada por el puesto de mando unificado, uno de los siete ocupantes fueron encontrados sin vida al interior de la aeronave. Los otros seis ocupantes, incluyendo los cuatro menores, no fueron encontrados dentro de la aeronave ni en sus alrededores. Pues mi comando está con toda la esperanza, con toda la actitud de encontrar a estos niños. El 8 de mayo, una semana después de la desaparición y sin hallar rastro de la aeronave ni de sus ocupantes, a la búsqueda terrestre y aérea se sumaron cerca de 150 unidades de élite de las fuerzas especiales del ejército, así como un grupo de indígenas y familiares de los desaparecidos. Ubicamos nuestra unidad en el centro del cuadrante, en el cual es un punto de seguridad de mando y control. Inician exploraciones al norte, dos exploraciones, en el cual van simultáneamente. De esta manera, estos movimientos en Zitzal, posterior terminan acá, pero al mismo tiempo hay una segunda exploración realizando los mismos movimientos. La esperanza de encontrar con vida a los hermanos indígenas, avivó la esperanza de los comandos en terreno, tras el hallazgo de un refugio improvisado con palos y ramas, así como el trazo de frutas que al parecer consumieron los niños. Esos hallazgos provocaron que incluso el presidente Gustavo Petro anunciara hace algunos días que habían encontrado a los menores, noticia que resultó falsa. Para poderlos ubicar, nuestros soldados e indígenas recorrieron aproximadamente 2.656 kilómetros, abrazando la adversidad. Y los soldados indígenas, a través de la Operación Esperanza, hicieron posible lo imposible con esa fe intacta que siempre los caracterizó. La poca visibilidad de la luz en la selva no paco nunca la fe de los componentes de búsqueda que a lo largo del camino siguieron siendo guiados por las pistas que dejaban los niños indígenas. El 9 de junio, 40 días después del accidente aéreo, hecho catalogado como un milagro, el gobierno confirmó que los cuatro menores han sido encontrados con vida. Fueron más de 35 días de esfuerzos en esta espesa selva. Fueron más de 240 horas de helicóptero asignadas para el rescate, para la recuperación de los cuatro menores, donde participaron más de 11 aeronaves de las Fuerzas Militares de Colombia para la búsqueda, para la ubicación y para el rescate de estos menores. Las primeras fotografías reveladas dieron cuenta del desgaste físico y mental de los niños sobrevivientes que recorrieron kilómetros de la extensa selva del Yarí. Al principio hablé con Fidencio, el abuelo, que me dijo por teléfono, no personalmente, que todo dependía de la selva, que la selva o no los dejaba en sus espíritus según su propia concepción de la vida, la madre selva, o que la madre selva los devolvería, así que la madre selva los devolvió. En un helicóptero ángel de la Fuerza Aérea Colombiana fueron extraídos de la selva de San José del Guaviare y luego en una aeronave medicalizada hasta la ciudad de Bogotá, donde reciben atención médica en el Hospital Militar.